Por la magia del ejército argentino, desde que varias hazañas realizó, fue la punta del sol su camino, por los valles impuesta triunfó. A los andes la gran jornillera, nuestro campo sus hijos llevó, que la cumbre creció su bandera, y la cumbre la insinuía. Con la carga de los valientes, escribiendo su pecado, por su nivel real del continente, nuestra entrega de redención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!